Con un tono bastante moderado pero sin pelos en la lengua, como es habitual, el que ahora se ha convertido en jefe de la oposición en el Cabildo, Pedro Sanginés respondió en Café de Periodistas a algunas de las manifestaciones realizadas por la nueva presidenta del Cabildo, Dolores Corujo. Tendría que esconder la cabeza bajo la ala, ¿no? Dignidad en la gestión es lo que hicimos con nuestras empresas públicas frente a la etapa más indigna que se ha vivido en tiempos de bonanza. Llámese centros turísticos, llámese usted sabe de nuestro libro, ¿no? Llámese el ciclo integral del agua, llámese son samas donde se enterraban millones de euros, llámese no invertir nada ni en renovables ni en el cambio de modelo energético. Ahora están muy preocupados por el cambio climático. Obras son amores. Lo mejor que podemos hacer por el cambio climático es invertir en renovables, que es lo que ha hecho el gobierno saliente y lo que no hizo durante décadas el Partido Socialista o tantos planes de cooperación municipal. Eso es dignificar la gestión de lo público. Y puso otro ejemplo de indignidad que para San Ginés fue la primera visita institucional de la nueva presidenta a la Fundación César Manrique para pedirle disculpas por el centenario del artista. Un ente democrático como el Cabildo, que representa la voluntad popular de todos los lanzaroteños, tenga que arrastrarse frente a una entidad privada como es la Fundación César Manrique, que por cuestiones meramente políticas y por atentar contra el grupo al que yo represento, faltó el respeto a todos los lanzaroteños y al Cabildo Lanzarote como institución. Yo creo que eso es lo que significa dignificar a la institución del Partido Socialista mientras ha gobernado ha hecho todo lo contrario y es lo primero que ha hecho nada más llegar. También el anterior inquilino de la presidencia del Cabildo opinó sobre la idea expresada en su discurso institucional de la socialista Dolores Corujo de sacar de la red de centros turísticos aquello que nada tenga que ver con César Manrique. Esto lo hizo el anterior gobierno y no tiene que ver con César, que dos de ellos sí, como le estoy diciendo, tanto a la Fermina como al almacén, o una de dos, o vuelve al pasado, a la gestión directa y al descontrol absoluto de una actividad, de cinco actividades con una componente comercial alta o crea un nuevo ente, si quiere seguir controlando la gestión. Nosotros entendíamos que lo razonable era que lo hiciésemos con el que ya preexistía y que tiene una actividad museística elevada o de restauración en el sur. Pedro Sanginés vio una contradicción en las declaraciones de Dolores Corujo cuando critica al Cabildo por no invertir en Arrecife y luego reconoce en rueda de prensa con Astrid Pérez que se van a desbloquear los 15 millones de euros que no se pudieron invertir. Una cosa y la contraria al mismo tiempo, que van a desbloquear lo que hasta ahora ha sido una desatención, no, no, van a desbloquear ustedes aquellos fondos que acreditan que desatención no ha habido ni del gobierno ni del Cabildo, sino falta de diligencia por parte del anterior grupo de gobierno de Arrecife. Finalmente el nacionalista cree que Dolores Corujo coge una institución para lucirse porque le ha dejado muchos proyectos en obras, otros en licitación y unos terceros para licitar y le preocuparía que por sectarismo o ineficiencia se perdieran esas inversiones.